La sanción impuesta por la Superintendencia de Industria y Comercio a Colvagen supera los 128 millones de pesos por publicidad engañosa en la promoción denominada Gran Colvaguetón. En esta pieza publicitaria, Colvagen anuncia un Audi A4 2.0 Comfort 2013 por un valor de 86 millones 300 mil pesos. No obstante, la superindustria evidenció que la promoción no correspondía al automóvil anunciado, sino a otra referencia de menor cilindraje. Asimismo, la firma ofrecía como incentivo la entrega de un kit Colvaguetón. Pero la superindustria estableció que el supuesto incentivo era inexistente y que realmente estaba trasladando el costo del kit a los consumidores.